Es una alegría estar acá. Como barilochense les cuento que cuando empecé a pensar qué estudiar, claro, las opciones eran muy limitadas. Y hoy vemos que nuestros chicos, nuestros jóvenes, tienen la posibilidad de quedarse en sus casas, compartir con sus familias, mantener su calidad de vida en una ciudad como esta, sin tener que irse y poder estudiar. Poder desarrollar todas sus capacidades que se vuelcan a la comunidad, en el entorno, porque cada libro que un chico trae a su casa y que lo está estudiando y lo comparte, y la mamá le toma y dialogan en el desayuno, es una experiencia que cambia la sociedad en su conjunto. Cuando nos vamos a estudiar, como fue mi experiencia, eso queda encapsulado en algún lado, allá lejos de nuestras familias, y el contacto de esos saberes con el resto de la comunidad es muy esporádico. Entonces, ahí hay una primera transformación. El libro que entra a la casa, y con el caso de la Universidad de Río Negro, también del Comahue, generaciones de primeros estudiantes universitarios, imaginemos el poder transformador que esto tiene. Quienes nos financian nuestros estudios a todo nivel, pero en la universidad pública, que es, digamos, un espacio restringido, no es masivo como es una escuela primaria, por ejemplo, no es cierto, porque se va achicando la cantidad de estudiantes que participan de esa experiencia, es muy valioso que pensemos constantemente como profesionales, como estudiantes, pero también como diseñadores de carreras, de políticas públicas. Este valor que tiene mirar distinto, cómo va a insertarse en el entramado social, esta carrera, esta oportunidad de crecimiento para una sociedad.